Hola muchachos, bienvenidos, esto es Devolea Pero ese balón ni siquiera se ve, prueba con este A ver, ah bueno este si ya se ve Esto es Devolea y vamos con el resumen de la jornada 4 de la Liga MX Bueno la jornada 4 para nuestra fortuna no fue tan mala como la jornada 3 En donde hubo 4-0, digo hubo 4-0-0 y esto no pasaba desde hace 20 años El primer partido de esa jornada fue Morelia recibiendo al Querétaro Ambos conjuntos han estado jugando muy bien Pero este partido se había marcado desde el minuto 7 En el que expulsaron a Miguel Zamullo por una barrida fuerte Que a mi parecer fue un poco exacto de esta expulsión Desde este momento Monarca ya tuvo un dominio amplio en el partido Incluso tuvo un post al principio del segundo tiempo Y al final la jugada que definió el 1-0 fue una buena jugada de Diego Valdés Que con una finta entró casi al área llevándose como a 4 jugadores Pero salió Volpi, la rechazó Y al final le quedó un rebote del escándalo que únicamente tuvo que empujarla El segundo partido del viernes fueron los Xolos de Tijuana recibiendo al Puebla Ambos, la primera jugada importante fue un desborde de ángulos Y del lateral izquierdo que está jugando muy bien Que no pudo concretar el delantero del Puebla Posteriormente un tiro horroroso Se convirtió en un pase que empujó Bob prácticamente en el área chica y solo Y Puebla se vio muy impreciso, no sé si por la cancha Pero el ejito de los meses estaba desesperado por el funcionamiento de ese equipo Y al final en un buen centro, muy preciso, que fue un rebate en el área chica Fue el 2-0 definitivo Y a mí me parece que no fue un resultado justo Porque el partido fue mucho más parejo de lo que ese resultado nos está diciendo En el primer partido del sábado los Lobos WAP estuvieron recibiendo al líder del torneo Que eran los Pumas Y este fue un resultado sorprendente porque fue 1-1 Un Pumas que por ser libres se veía muy fuerte Otro de los Lobos WAP que aparecían en caída libre Pero empezaron ganando el partido en un tío de esquina con una pésima marca de los Pumas Que dejaron libre al rematador prácticamente en el área chica Posteriormente Quiñones y los Lobos WAP tuvieron muchas oportunidades de aumentar la ventaja Pero el Pollo Salívar hizo 2-3 paradas muy buenas En el segundo tiempo En el segundo tiempo Nico Castillo tuvo oportunidad de empatar con un penalti que había metido Pero Marcelo Díaz se había metido al área Y volvieron a repetir el penal Y luego que lo volvieron a repetir Nico Castillo falló el penal En los últimos 15 minutos del partido En un tiro libre Díaz puso las cifras definitivas del 1-1 Un tiro hermoso que fue prácticamente al ángulo imparable para el portero de los Lobos WAP El mejor partido de la jornada se dio la noche del sábado en el estadio universitario Donde los Tigres recibieron al Pachuca En ese partido 5 goles se anotaron Los Tigres empezaron ganando 2-0 Con una buena definición Bueno, una definición de crack de taquito de Edu Valgas Que la verdad pues estaba fuera de lugar No debía haber contado Y con una buena diagonal que terminó rematando a Quino prácticamente en las narices del portero Pachuca parecía que estaba contra las cuerdas Porque el primer tiempo se fue perdiendo 2-0 Pero logró reaccionar Y empató el partido con una buena definición de Sagal Y al igual que Tigres en una diagonal Logró definir el japonés Honda El 2-2 A 10 minutos del final Parecía que sirvió así con el encuentro Pero menos de 5 minutos después Al minuto 84 Los Tigres recuperaron el marcador Los Tigres recuperaron la ventaja Con una definición del francés Guignac Pues de quién más Y así se llevó la victoria y el equipo de los felinos También el sábado ocurrió el partido de rompequinelas de la jornada Que fue León recibiendo a Lecaxa No solo por la victoria de Lecaxa Sino por la voluntad de la misma El León empezó jugando mucho mejor los primeros 30 minutos Pero no logró concretar ninguna de sus oportunidades Después al minuto 40 Lecaxa metió el primer gol En un tiro libre lejano En el que le hicieron mosca al Willa Yardbrook Y no pudo reaccionar Y entró el primer gol Posteriormente González Consiguió su doblete Primero con un buen remate de cabeza En un buen centro Y después en un rebote que le quedó en la área chica Solamente la tuvo que empujar Y así consiguió sus dos goles Después Ya prácticamente en tiempo de compensación Por ahí del minuto 88 Dieter Diyalpando Con un fogonazo y fuera del área Puso el 4-0 definitivo para este partido También el sábado en el estadio En el estadio Azteca América Recibió al Atlas En ese partido América Logró romper con la malaria De no poder ganar de local Creo que desde octubre No lograba ganar de local El gol fue anotado por Bruno Valdés En un tiro de esquina Con un excelente remate de cabeza Que dejó sin oportunidad A los porteros de los roquinegros También se vio el debut de Jeremy Menés La verdad todavía no se ve Con mucho ritmo Pero sí tuvo una buena oportunidad Que no logró definir Personalmente me da gusto Por Paula Aguilar Que está recuperando su nivel Con las esperanzas todavía De ir a Rusia 2018 En el último partido del sábado El Monterrey derrotó a domicilio A las chivas rayadas del Guadalajara En ese partido Pochito González Andró el primer gol Del lado de Monterrey Era una buena jugada De Funes Mori Que le quedó solo Para rematar frente al arco Posteriormente Al inicio del segundo tiempo Las chivas lo vieron empatar Con un gol de Alan Pulido Al minuto 46 Y finalmente En una jugada Que fue desde un despeje De saque de meta Avilés Surtado La recibió Pasó entre tres jugadores De chivas Y logró poner el 2 a 1 Definitivo Ya en partidos del domingo El Toluca estuvo recibiendo Al Cruz Azul Y fue un Me parece justo empate En el Evesio 10 En donde El 1 a 1 Se dio de parte De Toluca Un golazo de Pablo Barrientos Que dentro del área Con un surdazo al ángulo Logró poner adelante A los choriceros En el segundo tiempo Un centro de Baca Que fue dejado a la deriva Solamente lo tuvo que empujar Felipe Mora Poniendo cifras definitivas En este partido Esos fueron los partidos De esa jornada Por aquí les voy a ir dejando Las estadísticas De lo que va de este torneo Para que Puedan ver Si sus equipos Ya se encuentran en el Illa O no Y bueno Y en la quiniela Les voy a dejar por aquí Los resultados El Knicks Y el Ken Mexicano Nos están llevando De calle a todos Y bueno Todavía la diferencia No es muy amplia Entre el primer y el último lugar Hay 7 puntos de diferencia Entonces con una mala jornada De alguien Y una excelente de alguien Pues puede haber empates todavía Pasando a la liga femenil Me dio mucho gusto Que se estuvo televisando El partido El clásico tapatío Entre Atlas y Guadalajara Yo personalmente Estaba en un restaurante Y lo están pasando ahí Entonces me da mucho gusto Que empiece a subir Que empiece a crecer Esta competición Y por aquí voy a poner Los resultados De esta jornada Así como las estadísticas De esta liga Eso fue todo Por este fin de semana De la jornada 4 De la liga MX Espero les haya gustado El video Ya saben que por aquí Vamos a andar Si les gustó el video Pueden suscribirse Y darle like También vamos a empezar A meter más contenido Al canal Que espero sea de su agrado Y abajo voy a dejar El link de las redes sociales Oficiales Así como el Patreon Para que se puedan unir A la comunidad exclusiva Donde voy a estar subiendo Material detrás de cámaras De cómo van estos videos Y bueno Nos vemos Hasta la próxima semana Bye Chau